Pero es que coño, miren la cara, miren la cara que tenía el pobrecito de Watamix, como diría Papito Draco En el pleno fucking world, lanza el pez burbuja, el pez burbuja crea el coste 1 que están viendo allí a la derecha En su mano, el de arriba, no recuerdo el nombre de la carta en español en Latinoamérica Pero básicamente lo que hace, bueno, si la utilizas con amanecer, crea una carta aleatoria con anochecer Y si la utilizas con anochecer, hace lo contrario, crea una carta aleatoria con anochecer Tienen que entender de que, ¿cuánta cantidad de cartas con amanecer o anochecer hay? ¿De acuerdo? Aquí entran hechizos y unidades, ¿de acuerdo? El caso es que Papito Guaremai lo utilizó con anochecer, por ende le creó una carta con anochecer ¿Cuál fue la fucking carta? Vamos a verla Y le crea nada más y nada menos que el dragón del eclipse ¿Ok? En este caso la utilizó con amanecer, pero el dragón del eclipse pues también tiene efecto doble O sea, tiene un efecto si se utiliza con amanecer o con anochecer Ya para este punto, solo se le activaría el amanecer, porque ya bueno, ya lanzó el hechizo Fue el primer, ya lanzó el hechizo, o sea que el día del amanecer lo perdió En anochecer, el dragón del eclipse lo que hace es crearte un seguidor, un dragón Un dragón o celestial aleatorio Un seguidor dragón o celestial, si no me equivoco, aleatorio Creo, en la mano, ¿ok? Lanza el fucking dragón del eclipse y corrijo, porque te crean, te crean ambos Pasa que bueno, desde que yo utilizo el dragón del eclipse, que ya fue hace dos temporadas Ya ni recordaba que esa carta existía Este, te crean un dragón aleatorio y un celestial Nada más y nada menos de todos los celestiales que le pudo haber creado Le creo un coste 7 Con esconde hechizo, que es el, no recuerdo como se llamaba El toro, pero no recuerdo el nombre del celestial Que es perfecto para la curva en la que está Porque en el siguiente turno procedía a tener 9 de maná Exacto Que a ver, le pudo haber creado todavía el último, el vacío creo que se llama El de boy, no recuerdo como se llama el celestial Uno de los más pesados El más allá creo que se llama Ya ni recuerdo Que es el coste 9 con evasión De acuerdo, pero bueno, en este caso le creo uno con abrumar Dense cuenta que no solo eso, sino que ya había Obviamente como es el deck de Nami Ya lleva, ya lleva celestiales Ya había invocado un par Y por ahí podemos ver a las, no recuerdo ni sé qué es esta mierda La nutria Veanle en la cara al hijo de puta Que es por primera vez que el man piensa Ok, si este hijo de puta no tiene daño a cara Daño a la cara Puedo cerrarla La puedo cerrar, tengo dos elusivos Tengo el celestial con abrumar De acuerdo Que se bufea su daño en base a la cantidad de celestiales que invocaste durante el resto de la partida Así que atentos Ojo a esto Para este punto, Realki Realki, miren lo que lleva en la mano Swain No sirve para gran cosa no hacerle que vayas a estunear a alguien Pero como no tienes daño a cara A la cara, a Nexo, que vas a hacer nada Pero tienes allí el arpón Y tierra calcinada Es decir que puedes dañar a Puedes matar a uno de los bichos pequeños O en su defecto Sí, matar a uno de los bichos pequeños Y de paso matar a otro porque está herido O sea que para este punto de la partida Se le puede eliminar a los elusivos A pesar de que tenía Al bicho este con abrumar Ok ¿Qué hace Waremai para este punto? Lanza el hechizo de Aphelios Y con el hechizo de Aphelios Se coloca el arma que le otorga a abrumar No recuerdo cuál era ya Y se la coloca Al dragón celestial 7-7 El dragón del eclipse El dragón celestial El dragón del eclipse De nuevo 0.06% De que todo pasara Tal cual como le pasó a él Y aún así La jugó lo suficientemente bien Como para darse cuenta De que tenía que Colocarle el abrumar Para buscar cerrar la partida Y acá chicos Es el momento exacto En el que capaz se crea un meme Donde vemos la cara de Waremai Y estaba literalmente preguntándose ¿Gané la partida? Para este punto Gané la partida El man me ha cedido Me ha concedido El pase del turno dos veces Gané la partida Dos malditos abrumares Un dragón y un celestial Ambos con 9 daños El otro hijo de puta con 11 Ahora imagínate por un segundo Que a ti te esté pasando esta mierda En un fucking mundial Hermano esto es para cortarme Para agarrarme el machete Y volármelo Pero volármelo De un tajazo 0.06% Loco de que te pase esto Esto me pasa a mí en Ladri Y me mato O sea me mato Me mato Una partida que estaba regaladísima Regaladísima coño de tu madre Regaladísima Aquí lo que me encanta Es que me mata Es la cara de De Waterman O sea me mato Me mato Me mato la cara De que mierda estaba pasando Me estaba pasando Esto en un mundial Y si le pasó en un fucking mundial Y ganó por cierto Ganó Terminó 3-0 Y nada chicos Eso es lo que vamos a repasar El día de hoy Vamos a repasar un poquito Las estadísticas y más O que se llevaron en el mundial Voy a compartirle los códigos Y de paso leer un articulito allí Que capaz Creo que a todos Nos va a interesar un poco De locos El fucking mundial Así que Que tal gente Como están Espero que estén muy bien Y bienvenidos A otro videito De charlas De Runeterra Así que nada Comencemos con la habladera De paja Primer día del mundial Gente Bastante bueno Bueno primer día No sé cuándo verán esto Capaz lo verán ya Para el segundo día Pero bueno Vamos a ver un breve repaso De los códigos Hablar un poquito Muy por encimita Porque yo sé que a mucha gente Pues no le interesa Todo esto Pero bueno Quería compartirle los mazos Acá lo tienen abajo En la descripción del video Un pause en raid Donde pues Tienen la lista De todos los mazos Que se llevaron Para el clasificatorio Y el Creo que este es solo El clasificatorio No No el top 16 Y el clasificatorio También Para que se hagan una idea Por allí me preguntaron Slay De latinoamérica ¿Alguien clasificó? Sí Papito Celo Celo Lord También está en el league partner Por si a uno Pues le interesa Lo pueden seguir Tiene de extremea Papito Celo Por parte de De latinoamérica Como tal Aunque también es un brasilero Pero bueno Brasil como que no cuenta del todo El brasilero Si no me equivoco Fue Real key Si no me equivoco Creo que fue el mismo Que en contra En contra Que está jugando Guaremai También clasificó Un español Que es Cosimo Ahí está Cosimo Bueno Es para adelante Así que también cuenta Pues a uno le interesa Nada Aquí tenemos la lista De los decks Que se llevaron Durante Durante La lista De todos los decks Mejor dicho Aquí podemos ver Bueno Los grupos Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Papito Celo Juega en el segundo día Es decir Que debería jugar hoy Para cuando ustedes Estén viendo esto En el grupo C Y grupo D ¿De acuerdo? Le tocó Le tocó pesado Por los enfrentamientos Que va a tener Pero bueno ¿Qué vamos a hacer por acá? La lista total De decks Que se llevaron Los más populares Draven Katelyn 6 veces Durante el 2-16 8 Durante los clasificatorios Soenami Lulupopi Draven Sion Sivir Demacia Quédense cuenta Como durante el clasificatorio Se llevó más Porque Para ese momento Ya habían nerfeado A Churima Pero obviamente Pues la gente Todavía no había resuelto O sea Los pros No habían resuelto Que tanto iba Iba realmente A afectar El meta Dicho nerfeo Más que nada Porque tuvieron Muy poco tiempo Para planificarse Para planificar Las lineups Y adaptarse A dicho nerf Por esto mismo Pues mucha gente Se quejó por allí En las redes sociales O sea Los pros se quejaron De que coño De la madre Como me vas a dar Un par de días Para planificar Para cambiar Para cambiar Toda mi lineups Y mandarte Tremendo nerfeo A una de las regiones Más populares Para ese momento En el juego Como lo era Churima La logística Del torneo A ver Siendo sincero Me ha parecido Un poco De la mierda En términos generales Me parece De verdad Un poquito Deja mucho Que desear Pero bueno No es de ser La primera vez Pero así Que él diga Constructiva Hay muchas cosas Que se pudieron Haber mejorado Lo digo meramente Como consumir Porque así fue Que lo vi Y nada Aquí tienen Una lista completa De todo Lo que se llevó Datico aquí Random Sí, medio Random Para el Para el Top 16 Si no me equivoco Ah bueno Mentira Churima Fue la única región Que solo se jugó En un deck Que fue Sivir De Axiom Demacia Solo para que tengan Allí Un poquito De perspectiva Es la de coño De tu madre Entonces ¿Quiénes pasaron? Aquí tienen la lista En quemandamana.com Pueden visitarlo Porque los mazos También lo pueden conseguir allí De igual forma Se los dejan En la descripción Waramite De Norteamérica Este De primero Akaido De Norteamérica También Realki De Brasil Como les comentaba Y Cosimo De España Si no me equivoco ¿Ok? Representando Europa En este caso Bastante sorprendente Porque muchos Se hablan de que La región Con mayor nivel Competitivo Lo tiene Europa ¿Ok? Así que Dos norteamericanos Acá Hay que A ver Somos latinos Pero hay que apoyar A la región Es lo único Que nos queda Preguntas Que veo Que mucha gente Se hacía ¿Cómo obtengo Los drops Durante Durante Las transmisiones? Si no me equivoco Solo se puede hacer Por Twitch ¿Ok? Así que tienen que verla Directamente En Twitch Tienen que asociar Su cuenta Arriba a la derecha Se van a configuración Allí Sencillamente Vinculan Su cuenta De Twitch A la de Riot Es bastante simple No es nada Al otro mundo Cuando lo vinculan Solo tienen que ver La transmisión Durante 15 minutos Literalmente 15 minutos Es más Si lo ves Desde el PC También lo pueden hacer Con el teléfono Pero si lo ven Desde el PC Te mandan Una notificación Que te dice Que bueno Si ves la transmisión 15 minutos Te llega el drop Y automáticamente Te llega Slay no me ha llegado Tarda No sé exactamente Cuando tarda Pero a ver A mi me tardó En llegar Como una hora Desde que me apareció Que ya había De que ya había Obtenido el drop Una hora después Se entra en la cuenta Y ya tenía El dorso El dorso es exclusivo Si no me equivoco De los días 16 y 17 Ok El día 18 Que es la final Van a dar un puñito Un gesto Es exclusivo Únicamente de ese día Así que chicos Se los digo por si Es más Es más Que me corrijo Creo que el dorso Solo es exclusivo Del día 17 El día 18 Van a dar un Ícono Y el día 17 Van a dar un El día 16 Dieron el dorso El día 17 Van a dar un ícono Y el día 18 Un gesto Creo Estoy hablando Totalmente De mi memoria De acuerdo Porque realmente No le especificaron Del todo Pero bueno Allí lo tienen Para que sepan Es la y como Coño Tengo la mierda Es tan simple Como eso Ahora Durante el segundo día Del mundial Que vendrá a ser El 17 O sea Hoy Para cuando Ustedes Vean esto Juega El grupo C Con el grupo D De acuerdo Obviamente Pues los clasificados Los cuatro Clasificados Pasan Directamente Con los otros Cuatro Al top 8 Como tal Donde pues Ya se va A definir Cuartos y la final Si no me equivoco Y se acaba El mundial Entonces Allí pueden ver A Papito Celo Que es el Latino Que nos representa Desde Chile La puta madre Buon culiao Así que chicos Pásense por la transmisión Apoyen al juego Especialmente a Celito Que Esto Esto pasa una vez En la vida Ok Así que Un poquito más Ya para finalizar Vamos a leer brevemente Un artículo Del Riot Games Punto Con De acuerdo Van a actualizar El cliente Actual El launcher Mejor dicho Esa es la palabra El launcher No bueno Es el cliente De la empresa Como tal Riot Games En donde van a empezar A alojar Todos sus juegos Esto ya existía Es más Cuando ustedes Cierran la sesión En lore Y vuelvan a abrir El juego Se dan cuenta Que sale el cliente Como tal De Riot Games En donde En donde Básicamente Un acceso directo Al juego Porque de allí No están alojados Todos los juegos Esto Lo que vamos a leer Hoy Pues es por fin La confirmación De que El El cliente Va a pasar a ser O va a transformarse A este estilo De cliente Universal Para todos los juegos Al mejor estilo De Blizzard De acuerdo Creo que el de ellos Se llama Battle.net Ya ni recuerdo En donde pues Tienen alojados Todos sus juegos Y utiliza el mismo cliente Para diferentes servicios O juegos En este caso Entonces nada Obviamente Que esto tiene Tiene cierta repercusión O amerita cierta Atención En nuestro caso Como jugadores De LoL Porque El hecho De que el juego Sea Tenga Digamos Que sea más Visible Al público Casual Porque a partir De ahora Ya no solo Te vas a bajar Por ejemplo Si te vas a querer Bajar LoL No vas a ir A la página De LoL A bajarte LoL Que así lo vas a hacer Pero desde la página De LoL Te vas a tener Que bajar Obligatoriamente El nuevo cliente Y con el nuevo cliente A partir de allí Es que tú decides Que coño de la madre Que el juego Te vas a bajar Dicho eso Todo el mundo A partir de ahora Que se quiera Descargar LoL Va a ver a Juro Así sea una mínima publicidad Así sea el mínimo Mínimamente Va a ver el logo De Runeterra Así que En mayor o menor medida Esto nos concierne a todos Además Es un cambio Un cambio bonito Que ya le hacía falta A lo que vendría a ser El ecosistema De los juegos de Riot Games Pero nada Tal cual por ejemplo Esto que también En pantalla Es la imagen De muestra Del artículo Y como pueden ver acá Por ejemplo Se puede ver Que creo que acá Se puede cambiar el juego Aquí tienen el perfil Obviamente que esto Es un work in progress O sea este es más El diseño final En este caso es Valderant Jugar ahora Tienes la noticia del juego Es como un resumen Me imagino que acá Cambiarás Irás a las opciones O directamente Podrás scrollear acá Y cambiar de juego No lo sé Definitivamente Vamos a leer el artículo Nos emociona Anunciar que nos estamos Preparando para lanzar Un nuevo cliente Riot En las próximas semanas En las próximas semanas Así que ¿Por qué lanzar un cliente Riot ahora? Durante los últimos años Hemos logrado justificar Las S de Riot Games Porque es cierto La empresa se llamaba Riot Games Y durante 10 años Solo tuvieron uno Y ustedes han creado Comunidades diversas Y prósperas Alrededor de Teamfight Tactics Legends of Runeterra Badoran Will Rift Y por supuesto League of Legends La puta madre Queríamos desarrollar Un cliente Que les proporcionara La mejor experiencia posible Y les permitiera Entrar rápidamente A su juego De escritorio favorito A la vez Que les diera La oportunidad De explorar Todo lo que Riot Tiene que ofrecer Todos los títulos de Riot Ya tienen implementado Este cliente multijuego Lo que les comentaba Pero está disfrazado Para cada juego individual Y no cuenta con una forma De acceder a la biblioteca De juegos de Riot Exactamente Era como un acceso directo Y poquito más Ahora agregaremos Una nueva interfaz de usuario Funciones optimizadas Y muchas cosas Más luego Del lanzamiento Con el nuevo cliente de Riot Será más sencillo Descubrir y acceder A todo lo que tenemos Por ofrecer Podrán acceder A todos los juegos De escritorio de Riot Desde un solo cliente En el que cada uno Tendrá su propia página Exclusiva Con el contenido Específico Del mismo Incluyendo noticias Recientes Y eventos Podrán tener un escritorio Limpio Con un único lanzador Para el cliente de Riot En donde estarán Todos sus juegos favoritos De Riot Sin embargo Repiten mucho Riot Sin embargo Podrán mantener Los accesos directos A los juegos de escritorio Para tener una ruta directa A sus juegos favoritos Si así lo prefieren Me parece muy bien Lo que significa Bueno Hay un video Promocional Para que tengan paciencia Lo que significa Para nosotros Crear la mejor experiencia Lo que significa Para nosotros Crear la mejor experiencia De cliente No tendrán que Descargar Ni instalar Nada nuevo De forma manual Para la mejora Tendrán acceso A noticias relevantes Actualizaciones Información Siempre que quieran Además Podrán ir directo A cualquiera De nuestros juegos O quedarse atorados En plata Desde no hacerlo La puta madre Esto es bastante bueno Porque a pesar de que Parezca Algo no tan relevante Hay mucha gente Que ni siquiera sabe Como buscar las notas Del parche De acuerdo En LOL Ya la puedes ver In game Pero en LOL A pesar de que también Lo haces Es un poco tosca Todo el tema Porque no deja de ser Un navegador Dentro de los juegos Ahora pues La puedes hacer Previo a la descarga Del parche Directamente Desde el launcher Mientras se está Bajando el parche Tienes allí Lees la noticia Y tienes allí Tus noticias del parche Con calma Con tranquilidad Como se verá Aunque todos los juegos Están alojados En un mismo cliente De Riot Cada uno tendrá Su propia página Exclusiva Con los detalles Específicos del juego Y botones dinámicos Las páginas de cada juego Incluirán fondos Cinematográficos Previsualizaciones De eventos Y noticias relevantes Es decir que quizás Y solo quizás Empecemos a tener Pantallas de carga Para Lord No lo sé Así como las opciones Para instalar O actualizar el juego También se podrán explorar Todos los juegos de Riot Desde la biblioteca De juegos Ok Vamos por acá Aquí tienen un video Promocional De El nuevo cliente Vamos a verlo Si es que no se explota Mi PC Le voy a leer una animación Le doy pausa acá Y Y nada Ahí lo pueden ver Brevemente Que es la misma imagen Que estamos viendo arriba El botón de play Las noticias Acá a la derecha Y un video promocional Corriendo de fondo Y realmente Poquito más Calendario de lanzamiento Del cliente Riot Queremos ser lo más Transparentes posibles Sobre lanzamiento Para evitar confusiones Y asegurar la transición Sin complicaciones Lanzamiento progresivo Del cliente Riot Comenzará el 20 de septiembre Ok O sea que Nada En 18, 19, 20 Tres días Tres días Luego de algunas semanas Para asegurar su estabilidad Lanzaremos el cliente A nivel mundial A partir del 4 de octubre 4 de octubre Ok Se debe tener en cuenta Que la fecha para lanzamiento A nivel mundial Podría cambiar Si el equipo Necesita implementar Actualizaciones o cambios Así que Paciencia Porque a veces Suelen pasar Inconvenientes Suelen ocurrir Inconvenientes inesperados Queremos que todos Tengan la mejor experiencia Posible Cuando lo hayamos lanzado Por completo También chicos Recuerden de que Si no me equivoco Ya se actualizó La app De League of Legends Del chat de LOL Que así se llamaba En su momento Ahora se llama Riot 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 Creo que así No recuerdo exactamente La aplicación de teléfono La pueden buscar en la Play Store En donde Pues pueden Allí de nuevo Pueden tener las noticias Primero Pueden chatear Con cualquiera de sus amigos Mientras Sus amigos de LOL De LOL Porque comparten Todo el mismo Riot Y todo el tema Pueden hacerlo directamente De la aplicación Tiene el chat integrado Y de paso Pueden revisar las noticias De cada juego De manera individual O sea que la aplicación Ya no forma parte De exclusivamente Del ecosistema de LOL Sino más bien De todo el entorno De Real Games ¿Ok? Así que para los de LOL Pues les interesa Si les interesa Estar chateando con un compa Sin estar entrando al juego Pueden hacerlo por allí Lo que está por venir Nos esforzaremos constantemente Por brindar La mejor experiencia del juego posible El equipo El cliente de Río Trabajar Gratuitamente Tienen preguntas Y poquito más gente Ya me comentarán Ustedes que tal ¿De acuerdo? Chicos Recuerden que me pueden apoyar Por ahí en Patreon Desde un dolaruco Yo estaría totalmente agradecido Todo esto lo tienen también En Spotify Por si alguno pues desea Escucharme En vez de estar viéndome La puta madre Yo los quiero un mundo Y la mitad de otro Un beso enorme Gente bella Adiós